... Hola, buenas noches. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Iago Arrasate. Pedís turno, os identificáis con nombre y medio de comunicación y cuando queráis. Buenas noches, Javier Izu, Radio Nacional. ¿Qué tal? Iago Arrasate, felicidades. Fiesta, como no podía ser en cualquier caso mejor para acabar que ganar y hacerlo así, pues estupendo. Sí, la temporada yo creo que merecía un final así, con un último partido donde no nos jugábamos prácticamente nada, pero el equipo ha demostrado la ambición que tiene, hemos ganado y ahora ya habéis visto que la fiesta ha sido completa, un día para recordar. Buenas, Iago Arrasate, aquí Diego Alonso para Diario de Navarra. Dices que el partido no había nada en juego, pero no crees que te vas mejor, no sabiendo que en el Sadar no ha habido ningún equipo capaz de ganar aquí, y eso de que había un juego igual se podía sacar por ahí, ¿no? Sí, sí, nuestro estímulo venía desde ahí, ¿no? De que llevábamos una racha inmaculada en casa, que queríamos terminar invictos, a ser posible consiguiendo otra victoria, y el equipo ha demostrado que quería ganar, y al final ha ganado yo creo que justamente, y es el colofón a una gran temporada. Usted ha vivido clasificaciones para la Champions, ha jugado con la Real en la Champions, ¿es comparable este ascenso a un clasificarse para una...? La felicidad ahora mismo es máxima, es completa, durante todo el año, durante muchos momentos, pero hoy ha sido ya, pues eso, ganar, poder celebrar con la afición, ese momento emotivo cuando Hierra ha levantado la copa, y yo creo que son momentos que vamos a recordar toda nuestra vida, ¿no? Y luego, a Javier, la quieren en directo para Carlos el Deportivo, ¿cómo ha sido un poco la fiesta, no? Decías, vamos a intentar poner el broche perfecto, con victoria, y luego comas un poco la celebración. Sí, no es fácil, ¿no? Activarte otra vez cuando ya has ascendido, ¿no? Pues que después de ascender hemos ganado los tres partidos, ¿no? Al final eso indica un poquito la ambición del equipo, ¿no? Digo, de esos once, porque hemos ido introduciendo cambios y el equipo ha seguido ganando, ¿no? Entonces, eso indica un poquito lo que hemos ido durante todo el año, y luego la fiesta, pues bueno, ya habéis visto, ¿no? Un poquito, pues bueno, celebrarlo con la gente, yo creo que ha sido muy bonito, a todos nos hacía ilusión el tema de la copa también, yo creo que luego todo el tema de protocolo, del departamento de prensa, yo creo que todos han hecho un gran trabajo y hemos podido vivir unos momentos inolvidables, ¿no? Tanto nosotros como la afición, entonces, bueno, dar las gracias también a toda esa gente que ha trabajado para que la fiesta fuese completa y pudiésemos vivir esos momentos tan emotivos. Yagoba aquí, Aitor Plaza, en directo para Melodía FM Onda Cero. Uno de los éxitos, más allá del campeonato y más allá del ascender, para Yagoba Arrasate es que el equipo sea reconocible, haya cambios o no haya cambios. Sí, es lo más gratificante para un entrenador, ¿no? Que podamos cambiar jugadores, pero que el equipo siga jugando a lo que ha jugado todo el año, ¿no? De que siga yendo, no sé, con 1-0 ha habido un córner, que hemos llegado con 4 o 5 jugadores en una transición, ¿no? Eso indica un poquito lo que somos, ¿no? Más allá de nombres propios, el equipo ya es fiable y eso para un entrenador es muy gratificante. Hola, Yagoba, Luis Calabor para Radio Marca. ¿Cómo se gestionará el éxito, bueno, este éxito sin precedentes que supone para Sassuna? Bueno, yo creo que desde la normalidad, durante todo el año, ¿no? Cuando nos pusimos primeros, yo creo que seguimos haciendo lo mismo, con la misma humildad, misma ambición y creo que ese ha sido nuestro signo, ¿no? Y ahora toca descansar, toca tomar decisiones y toca, pues bueno, afrontar un año que va a ser difícil, pero a la vez apasionante. Sí, Yagoba, Rafa Aguilera para Radio Euskadi. Decías antes, hablabas de la ambición del equipo. ¿Hasta qué punto el logro conseguido es también un fruto de la ambición de Yagoba Arrasate? Bueno, seguramente todo, ¿no? Pero la ambición de un entrenador, si no le siguen los que vienen por detrás, no sirve de nada, ¿no? Y por eso decía que después de Ascender, que es el objetivo gordo, digamos, que hayamos ganado tres partidos, yo creo que indica lo que es este equipo, ¿no? Y he puesto un ejemplo, porque me parece muy concreto ese ejemplo de cuatro o cinco jugadores en transición queriendo hacer el 2-0. Eso es lo que nos ha marcado, para bien y para mal, más para bien. Y bueno, yo creo que ahí está la ambición nuestra, la del cuerpo técnico, pero sobre todo la ambición de los futbolistas. Vale, creo que no tenemos preguntas en Euskera, ¿verdad? Vale, pues muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.